Perder contacto con algún familiar o persona querida es una situación difícil y poco sabemos cómo actuar. Lo primero que se debe de hacer es buscar con amigos o familiares. Posteriormente, acudir a la Procuraduría en la calle 14 número 2550 y levantar una denuncia de 8.30 de la mañana a 9 de la noche o en cualquier puesto de socorro que cuente con una agencia del Ministerio Público. Muchas veces lo que hacen es por costumbre hacen un reporte, el cual lo pueden hacer, ya sea el Ocatel, ya sea 066 y reportan el extravío del familiar. Les dan algún número de reporte y acuden a la Procuraduría. Eso no es un requisito. O sea, no necesita hacer un reporte para acudir y poner una denuncia. Existe la creencia que se debe esperar un lapso de tiempo. Sin embargo, es solo un mito. Lo que tiene que tomar en cuenta es el estilo de vida y las actividades que realice su familiar. Muchas veces, a lo mejor por desconocimiento, se está en la creencia que es así. Pero te digo, va mucho de acorde al tipo de persona, a los familiares, al entorno de la persona. Si es una persona que acostumbra a ser metódica en su forma de ser, en su vida cotidiana y el día de hoy no llego a dormir, pues inmediatamente me presento a la Procuraduría y pongo la denuncia correspondiente. Para levantar la denuncia se requiere llevar una fotografía lo más reciente posible de la persona desaparecida y una identificación del denunciante. Los datos esenciales que debes de asentar en un anuncio de desaparición son características físicas de la persona, como es edad, estatura, media filiación, señas particulares. Es muy importante estar al pendiente con los familiares en cuanto a eso. Alguna seña particular, lunares, tatuajes. La denuncia la puede interponer cualquier familiar o amigo de la persona desaparecida. Se supone que nosotros, a manera de investigación, nos interesa más que la denuncia la ponga el familiar que vive con el desaparecido, con el ausente. ¿Por qué? Porque es la persona que nos va a aportar más datos en cuestión de la rutina de esta persona para poder iniciar la investigación correspondiente. Una vez interpuesta la denuncia, se gira por parte del Ministerio Público el oficio correspondiente y el personal del área se encargará de llevar a cabo la búsqueda. Principalmente en hospitales, desgraciadamente en CEMEFOS, a veces también se localizan personas, pero es lo que sí. Para que haya la comunicación directa entre procuradurías para poder hacer búsquedas en otro estado. Es decir, si yo sé que mi familiar se pudo haber ido a Chiapas, por decirte, algún lugar, pues obviamente se hace una ampliación aquí, se puede hacer la ampliación o por medio de investigación. Y nosotros, vía colaboración, solicitamos el apoyo de la autoridad de ese estado. En materia penal, no, porque estamos ante una denuncia de hechos y no sabemos qué le pudo haber pasado a la persona. Entonces, por lo tanto, no puedo yo. Soy de la idea de que no se puede cerrar una investigación. Es importante que si su familiar aparece, dé aviso a las autoridades para que se cancele la búsqueda. De acuerdo a estadísticas, generalmente son malas mujeres que se reportan como desaparecidas en un rango de edad de entre los 12 y los 16 años. Aproximadamente al mes se interponen 120 denuncias de personas desaparecidas.